Bueno chavales, tenemos nueva serie. Aquí la tenéis, aquí la tenéis. Le he dicho al saludito, ¿cuál es mi siguiente serie? Y dice, ¿tienes una cuenta en bronce? Y le digo, sí, Nick Furia. Y me dice, se viene serie top. Voy a seleccionarte los picks que luego me haces trampitas. Full Attack Speed, pero bien hecha. Y le digo, cabrón, ¿cómo que bien hecha? Y me dice, no, es que como te jugase un Mercury, eso es trampa. Porque dice que quiere ver picks basura Attack Speed. Y le digo, vale, pues dime los picks. Y me dice, ahora te mando un cartel. Y aquí tenemos el cartel. Elimir de fondo cuenta también. Y luego cuando termine con uno, pues lo tachamos y todo el rollo, ¿vale? Ahí hay mucha mierda, como podéis observar, que nos la vamos a ir quitando de mienta. O sea, de primera, ¿sabes? No hace falta que sea en orden. Lo primero, o sea, picks para jugar pronto. Vale, estos son los picks para jugar pronto, chavales. Así que a ver, de entre los picks que están marcados con un tiki rojo... A ver, podemos empezar con un game, la verdad. ¿Cómo no? ¿Cómo no, tío? Bueno, tenemos que hacer el Attack Speed, pero evidentemente vamos a hacer un Bancroote primero. Aquí también vamos a intentar llegar siempre a dos de Attack Speed. Sí, esa es la clave. Picks basura, dos de Attack Speed. Intentaremos. Si me he quedado a 0,1, picha, pues mala suerte. Yo creo que estoy en un rey en los días. A ver, no hace falta ganar los games, me ha dicho el saludito. Me ha dicho que no hace falta ganarse los games. Así que tampoco me voy a rayar mucho, ¿sabes? Más que nada porque primero me toca contra un Virgen con un Cornuno, ¿sabes? Entonces, poco podemos hacer. Poco podemos hacer en el primer game. Vamos a intentar que sea un game interesante, por lo menos. No ir 0,10. En los primeros 10 minutos. Mira qué pussy, tío. Huyendo de un game, brother. Tienes unos Riffy y estás huyendo de un game, tío. Vaya tela, tío. Y yo no me he matado ni de coña, ¿no? ¿Qué cojones? No me lo puedo creer, tío. Me he quedado a uno, pero no me he llevado yo la kill. ¿Hace cuánto no le he pegado, cabrón? Bueno, desde el red o por ahí, ¿no? Me cago en los muertos, tío. Bueno, a ver, punto positivo. No lleva bits. El combo se lo come entero. Luego, otra pregunta así que tengo. ¿Esto me lo llevo yo si le meto el knock-up del 2? Los cojones. Eh, pero está cagado, ¿eh? Que sí que me lo he llevado tú. Pero este tío es un beta, tío. O sea, este tío es un beta, tío. No he visto un tío más beta en mi vida, ¿eh? Vale. Bueno. Creo que sin el blink no puedo ganarle. El... O sea, es que ahí necesitaba el blink for sure para meterle un ultido en la boca. Pero es que si me acerco lo suficiente, creo que le da tiempo. Si no me acerco lo suficiente, le da tiempo hacia afuera. Es lo que hay. Eh... Vaya, por Dios. ¡Eh! Shh, tranquilidad las masas. Tranquilidad las masas. ¡No me cago en mi puta vida, tío! Eso es exactamente lo que no quería que pasara. Pero bueno, llevamos el red, ¿no? ¿Nos llevamos el red o no? Espérate, espérate. ¡Qué lejos está el cabrón, tío! ¿Quiero meter a Conkers? No sé, en un rato. A ver, espérate, que necesito ese red, tío. Necesito ese red for sure. No sé si me da, tío. ¡No! 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 No sé si me da tiempo, tío. Yo no sé si hasta las seis y media. Sí, sí, hasta las... O sea, voy a jugar a las seis y media. Bueno, a ver. Nos hemos llevado el red. A ver si me puedo robar esto. O sea, hacer esto, perdón. Robar esto, ¿sabes? Asegurar más bien. Bueno. No hay que subirme el tres o el uno. Supongo que el tres, ¿no? Voy a necesitar cooldowns, tío. No lo sé, Zilux. Bueno. Pasamos último riffing. Vamos a enviar ahora el... Es que no me va a hacer nada, ¿no? Qué asco, tío. No me puedo hacer nada. Bueno, a ver. Por lo menos limpio de un dos. A ver. Espérate, espérate, espérate. Porque se pueden hacer cositas aquí. Espérate porque se pueden hacer cositas. Era justo el momento ese, tío. No me lo puedo creer. Era el momento, tío. Era el puto momento, tío. Necesitas meterito para curar la torre. Un fortunate. Ey, ¿esto qué es? Bueno, a ver. Tenemos el blink ahora. Ya pilló un pestil en de segundo. Hombre. A ver si lo puedo baitar un poquillo. Oh, no. Me ha yuqueado, tío. Me ha yuqueado. Era la kill. Me giraba y le daba un básico a la torre, tío. Qué putada. Oye, qué mala suerte que me toque contra un puto AEC, ¿no? En plan... Qué mala suerte, ¿no? Estás jugando la vida en el mundo de duel. Picha, te ha tocado contra un get, tío. Y estás sudando más que en la mina, cabrón. Es mortal lo de este tío, ¿eh? ¿Le podré boxear? ¿O se habrá pillado ya el exe? O sea, si tuviese el red aquí... Sí que le boxeaba en esto, for sure. A ver si no viene. Vale, viene. No ha dado tiempo. Se habrá esperado para el exe, supongo. Sí. Vale, bueno. Ahora me vas a pillar el telquines, creo, antes que el demonik. Lo bueno es que los buffos siempre los aseguro yo. Lo malo es que me puede pokear mucho. Mientras los pillo y eso. Bueno. Yo creo que en cuanto se pille el domi perderemos, pero bueno. También estamos a chilear. Vamos a pillar telquines. Para una especie de kingsize. Y a ver si no se pilla el dengue muy pronto. ¿Qué padre hace el fire? Se ha pillado un shell. Nada, no me voy a arriesgar mucho. Vamos a intentar farmear hasta el... Hasta el siguiente red. Y ya está. A ver qué tal con el telquines ahora. Ya no sé, también imprescindible. Ah, no se ha pillado el dengue todavía. Uf. Vale, bien. Le he forzado bien el horrific ahí. Ojo, eh. No le he quitado mal. Yo creo que una toxic va a caer. Yo creo que una toxic va a caer. Vale, forzamos la ulti. No le he dado con la mía, tío. No le he dado con mi ulti, bro. Estoy dripping. Estoy dripping. Tranquilidad en las masas. Tranquilidad en las masas, por favor. Tranquilidad en las masas. Quiero un poco de tranquilidad en las masas. Quiero un poquito de tranquilidad en las masas. Un poquito nada más, eh. Solo un poquito. Solo un poquito, eh. Solo un poquito. Voy a hacer el demonic. Me toca hacer for sure. Voy a hacerme esto ya. Va a pasarlo todo ataque speed. Necesito una toxic, tío. Necesito una toxic. Y no sé qué hacerme de último, tío. No sé si hacerme... No sé qué hacerme, tío. Y yo, y yo, y yo, y yo. Párate, 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 párate. La shard de ataque speed. ¿Perdona? 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 La shard de ataque speed. ¿Qué está pasando? Hostia. Espérate, eh. Espérate porque... Si aguanto 50 segundos, de último me hago un poli. Me hago el siguiente red. El pavo no tiene bits, eh. O sea, se puede liar, eh. Se puede liar. Puede sonar la campanada aquí, eh. Puede sonar la campanada. Hay que chilear aquí. Sin ulti no se puede pelear. ¡Vamos! 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 Ojo, eh Tengo 6 segundos Suena, suena la campanada Suena la campanada, señores ¿Me puedo hacer el fire? ¿O voy a por el fénix? Creo que toca fénix, eh Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Espérate que le acabo de tirar el fénix, brother Espérate que le acabo de tirar el fénix Espérate que le acabo de tirar el fénix Y vengo con full tóxique Voy a hacerme el ciclope antes Imprescindible 2.5 ataque speed El poli le van a dar por culo ¿Cómo se llama la serie? No sé, ya le pondré saludito a nombres, tío Hostia, espérate Que con este ya tengo 2.5 Con la toxic, es verdad Bueno, pero entre que él me va a bajar Ataque speed y demás No me importa Gano, 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 gano Acabo de ganar un cornuno con un get Acabo de ganar un cornuno con un get Acabo de ganar con un cornuno con un get Perdón, no sé ni lo que digo, tío Acabo de ganarle a un Cornunos Con un Gep No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Es que la putada va a ser ganar con Gepri, tío Bueno, señores, abrimos aquí nuestro paint Tachamos Gep Hostia, espérate, espérate Me ha dado un escalofrío, tío Tachamos Gep, tachamos Gep